Lo que debes saber sobre los acuerdos de La Habana El tercer punto de la agenda acordado entre el gobierno y las FARC plantea el fin del conflicto, el cese al fuego y la dejación de armas. Para que esto sea una realidad deben cumplirse los siguientes aspectos El fin de las hostilidades que implica el término de toda acción que afecte a la población civil La entrega de todo el armamento de las FARC a la Organización de Naciones Unidas La contribución de las FARC a la desactivación de minas antipersonales y explosivos en los territorios afectados por el conflicto Pero, ¿cómo se garantizará que esto se cumpla? Primero, existirá un mecanismo de monitoreo y verificación Con él se busca que lo acordado se cumpla y que se reduzca los factores que podrían poner en riesgo los procedimientos Esta función estará a cargo de miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno y las FARC El mecanismo de monitoreo y verificación tiene una estructura nacional, ocho regionales y otras de monitoreo local desplegadas en áreas específicas Segundo, se crearán unas zonas veredales transitorias de normalización Su propósito es facilitar la dejación de armas así como el cese de hostilidades Serán 23 zonas en las cuales los miembros de las FARC se preparan para su reincorporación social Cada una de ellas contará con el monitoreo y verificación de los organismos internacionales Las zonas veredales transitorias no afectarán el funcionamiento de las autoridades civiles no armadas La vida o los derechos de las comunidades que se encuentren cerca En ellas se garantizará la vigencia del Estado Social de Derecho Tercero, se buscará la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC Lo que implica su inclusión en el ámbito social, político y económico Esto implica Suspender las condenas impuestas por la justicia ordinaria Hasta que sean tratadas por la jurisdicción especial para la paz Propiciar el tránsito de las FARC hacia un nuevo partido o movimiento político legal Que gozará de los derechos, obligaciones y deberes propios del orden constitucional Este nuevo partido también contará con garantías de financiación Y acceso a medios de difusión de su plataforma política Implementar medidas transitorias que garanticen la participación política de las FARC Se garantizará un mínimo de cinco curules en el Senado Y cinco en la Cámara de Representantes para quienes hayan pertenecido a esta organización Garantizar la desmovilización de los menores de edad reclutados por las FARC Quienes serán objeto de medidas especiales de atención y protección Se elaborará un censo socioeconómico de los reinsertados de las FARC Con miras a establecer planes y proyectos productivos que garanticen su autosostenimiento a futuro Cada miembro de las FARC, una vez terminen las zonas veredales transitorias Recibirá dos millones de pesos como una asignación única para su proceso de normalización Adicionalmente, recibirán durante 24 meses una renta básica mensual equivalente al 90% del salario mínimo legal vigente Si quieres entender un poco más sobre los acuerdos del proceso de paz Consulta esta página www.altocomisionadoparalapaz.gov.co Politízate, toma una decisión informada